Hola, muy buenos días, buenas y más televidentes, les saluda la doctora Fanny Sanyay en su programa Viva Mejor, donde su médico en casa. Bueno, hoy feliz día, feliz día de la mujer, hoy tendremos un tema muy interesante y estaremos con una mujer muy especial también, estaremos hablando de virus del papiloma humano. ¿Y por qué no vamos a hablar también un poquito de hemorroides? ¿Será lo mismo? ¿Por qué se diferencian? ¿De qué se trata? ¿Son enfermedades virales, infecciosas, doctor? Para eso tenemos una invitada muy especial. Les envío la nota a continuación. pH son grupos de virus relacionados entre sí. Pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo y existen más de 200 tipos. Cerca de 40 de ellos afectan a los genitales. Estos se propagan a través del contacto sexual con una persona infectada. También se puede propagar a través de otro contacto íntimo de piel a piel. Algunos de ellos pueden ponerle en riesgo de desarrollar un cáncer. Existen dos tipos de categorías de BPH de transmisión sexual. El BPH de bajo riesgo puede causar verrugas en o cualquier parte de los genitales, en el ano, la boca o la garganta. El BPH de alto riesgo puede causar varios tipos de cáncer, como el cáncer de cuello uterino, cáncer de ano, algunos tipos de cáncer de boca o garganta, cáncer de vulva, cáncer de vagina y cáncer de pene. La vacunación contra el BPH ofrece protección eficaz contra las nuevas infecciones por el virus. La vacunación es preventiva y no sirve para curar si la persona ya se infectó. La vacunación contra el BPH no se usa para tratar las infecciones o las enfermedades que causa este virus. La máxima protección de la vacuna contra el BPH se obtiene al vacunarse entre los 9 y 12 años de edad. Se calcula que la vacunación contra el BPH previene hasta el 90% de los cánceres relacionados contra el BPH. La mayoría de las infecciones por BPH desaparecen por sí solas y no causan cáncer, pero a veces las infecciones duran más. Cuando una infección por BPH de alto riesgo dura mucho tiempo, puede provocar cambios en las células. Si estos cambios no se tratan, pueden empeorar con el tiempo y convertirse en cáncer. Reportó para Viva Mejor, Carla Giller. Hola. Bueno, regresamos con nuestra invitada especial. Nuestra invitada es la doctora Yaisira Guillén Tobar. Ella es una invitada venezolana con muchos títulos. Ella es pionera en enfermedades de transmisión sexual en su país. Pues voy a permitirme leer su currículum para no quedarme corta. Doctora, bienvenida a nuestro programa. La doctora es médico egresado de la Universidad de los Andes, cirujano general egresado del Hospital Jesús Llerena de Caracas, especializa en pinso pélvico, esto es muy importante, fisiología de la defecación, especializada en Brasil, especializa en anoscopía de alta resolución y prevención en el cáncer de ano. Actualmente es colaboradora en el Instituto de Coloproctología Ecuatoriana del doctor Francisco Abarca. Ella es la pionera de proctología y prevención de enfermedades de transmisión sexual en pacientes HIV en Venezuela. Bueno, pues bienvenida doctora con esta larga trayectoria que también nos tiene en Ecuador. Muchísimas gracias Fanny por la invitación. Hoy, imagínate, Día Internacional de la Mujer. Y casualmente que el viernes fue también, el viernes 4 de marzo, se celebró el Día Internacional de la Prevención del Virus de Papeloma Humano. Así que excelente día 8 de marzo y excelente tema que se coincide con estas dos fechas, 4 y 8 de marzo. Entonces, buenísimo iniciar la semana con este tema que planteas. Muchísimas gracias por la invitación y por el tema que tú sabes que me gusta. Gracias doctora por estar aquí. La verdad que es un tema muy interesante, usted lo ha dicho, y sobre todo tan frecuente ahora. Hoy en día, la verdad que en las consultas esto nos llega a diario, tanto a médicos generales como también a médicos especialistas, sobre todo en ginecología, urología, coloproctología. Esto es, creo yo, que a diario nos sucede. Doctora, la verdad que tenemos tenido bastantes preguntas de nuestros televidentes acerca de virus del papiloma humano, verrugas, hemorroides, ¿es lo mismo? ¿Nos podría aclarar un poquito, doctora, acerca de este tema? No, primero no es lo mismo, pero sí tiende a confundirlo. Nuestros pacientes, por supuesto, lo confunden. Ellos no están al tanto de saber o diferenciar qué es una verruga y qué es una lesión tipo marisco cutáneo o tipo pliegue de piel que puede presentarse a nivel de la margen anal. Pero también muchas de estas lesiones, en aquellos pacientes donde su margen anal tiene muchos pliegues cutáneos, nuestros médicos más jóvenes, los médicos generales, pueden confundir. Entonces, es importante hacer una diferencia. El virus del papiloma humano es el agente etiológico, voy a comenzar por esto, que es grande, es el agente etiológico del cáncer anogenital. Cuando digo esto, es que más del 90% del cáncer de cuello uterino está asociado a infecciones por virus del papiloma humano. Más del 90% del cáncer de ano está asociado a virus del papiloma humano, igual el cáncer de vagina y de oro paríngel, que últimamente vienen en incremento con los años. Entonces, de aquí la importancia de darle a conocer a la población lo que es el virus del papiloma humano y por qué debemos hacer un diagnóstico a tiempo, que es lo que denominamos pesquisa. Entonces, el virus del papiloma humano me puede producir esas lesiones clínicas, cuando hablamos de lesiones clínicas, las lesiones que podemos ver, que son esas lesiones que son los verrugas, que son los condilomas, pero también debemos explicar que hay ciertos tipos de lesiones clínicas que se visualizan, que se pueden confundir con muchas enfermedades, sobre todo en piel, sobre todo cuando la conseguimos en vulva, en la entrada de la vagina y cuando la conseguimos en la margen del ano, pues las podemos confundir con muchísimas enfermedades dermatológicas. Entonces, es importante dar a conocer la gran variedad de presentaciones clínicas que puede tener la infección por virus del papiloma humano. Pero algo más importante y es en lo que debemos enfocar la información a la población en general, es aquellas lesiones que produce el virus del papiloma humano que no podemos ver porque vemos con muchísima frecuencia cómo se dedican solamente a quitar las verrugas y no a evaluar aquellas lesiones transformantes que se producen en las células que no vemos a simple vista y para cual utilizamos estudios especiales como es la colposcopía, la anoscopía de alta resolución, la bulboscopía, para poder buscar aquellas lesiones que no se pueden ver a simple vista, pero que son las más delicadas porque con los años se pueden transformar y llevarnos a cáncer. Con los años, en un periodo largo, pero que tenemos que diagnosticar a tiempo. Entonces, esta es la importancia de saber del virus del papiloma humano y esta es la importancia de diferenciar las hemorroides que no es lo mismo, no se producen por las mismas causas y no es el mismo agente etiológico. ¿Y qué son las hemorroides, doctora? Para que nuestros polivirientes estemos claros. Es importante porque siempre la pregunta es, ¿por qué se me presentan las hemorroides o por qué a mí me salieron hemorroides? Lo primero que siempre digo es, todos tenemos hemorroides, todos tenemos paquetes hemorroidales internos, paquetes hemorroidales externos, que actúan de cierta manera en el mecanismo de la defecación y son paquetes vasculares, son paquetes arteriovenosos que ya se pueden llenar de sangre y vaciar según el estado defecatorio en que se encuentre la persona. ¿Por qué sufres de hemorroides? Porque hay cierta predisposición genética, no es heredado, pero hay una predisposición genética de alteración del endotelio, o sea, de los tejidos vasculares que condicionan a la persona a que esos vasos aumenten más de tamaño, se incurgiten y pueden sangrar. Lo podemos comparar como con las várices, todos tenemos venas, pero no todos desarrollamos várices, así pasa con las hemorroides. Bien, doctora, entonces, virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual por un virus que tiene muchas cepas también, pero sus hemorroides que es algo anatómico, que es algo de nuestro cuerpo que lo podemos desarrollar en algún momento de la vida. Doctora, ¿y qué incidencia, o más o menos cómo le llegan a sus consultas, qué porcentaje de pacientes más frecuentes en mujeres, más frecuentes en hombres, sobre todo por zonas? En la parte ginecológica, sobre todo nosotros vemos mujeres, pero en la parte, usted tiene en la incidencia de verrugas en el ano, en la parte externa, cuéntenos un poquito de la prevalencia, la incidencia de esta enfermedad. Si vamos a hablar de ano, la incidencia y la prevalencia es bastante elevada y va aumentando con los años y, por supuesto, con la edad. Para aquellos que consideran que las personas por encima de los 40 años no tienen lesiones por virus del papiloma humano, pues se equivoca. Hay un repunte por encima de los 45 años de presentar lesiones por virus del papiloma humano porque hay un punto muy importante, nosotros podemos tener contacto con el virus del papiloma humano en la primera actividad sexual, llámese a los 18, 16 años, y no presentar lesiones durante toda la vida, sino 20, 25 años después, porque el virus tiene la capacidad de permanecer en un estado de latencia, por decir, de estar dormido dentro de las células y no presentar lesiones, sino que cuando viene un estado de disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico, entonces comenzará a aparecer bien sea las lesiones clínicas, las verrugas o aquellas lesiones subclínicas que le denominamos lesiones intrepitiales, displasias o neoplasias intrepitiales. Entonces, hay un pico importante por encima de los 20 años, entre los 20 y los 24 años, de tener lesiones visibles, verrugas, y hay un segundo pico en la edad, sobre todo de la mujer, por encima de los 40 años, por dos motivos, por cambio de pareja, por nuevas parejas, por reinfecciones con nuevos subtipos de virus del papiloma humano, y por el estado de senescencia o inmunosenescencia, o por envejecimiento de nuestro sistema inmunológico. Y a temprana edad, ¿por qué? Porque tenemos un epitelio que está inmaduro, unas células que están inmaduras, que vienen en desarrollo, y hay una mayor predisposición a que el virus pueda alterar estas células con mayor facilidad. Para ambos sexos, sigue siendo un poquito mayor en las mujeres. Bien. Entonces, doctora, lo que nos preguntan los pacientes, o como ellos nos dicen, es cuando tengo las defensas bajas. ¿Tiene que ver con esto? ¿Con la capacidad del virus y con las defensas del cuerpo? Hay varios elementos, pero estos elementos todos van en correlación a que disminuye nuestro sistema inmunológico. Si el paciente es fumador, si el paciente tiene una enfermedad crónica como la diabetes, si el paciente tiene una enfermedad de tipo inmunológica como el virus de inmunodeficiencia humana, si el paciente tiene otras infecciones de transmisión sexual, como la sífilis, como el herpes, esto va a condicionar una mayor capacidad de transmisión de enfermedad. Bueno, muy interesante todo lo que estamos hablando con la doctora Yaysira Guillén acerca del virus del papiloma humano. Nos vamos a nuestro primer corte. No se vayan, estimados, no se vayan, que seguimos con este tema tan importante y de tanta incidencia actualmente. No se vayan, estimados, no se vayan, que seguimos con este tema tan importante. Hola, volvemos a nuestro segundo bloque con este tema importante de salud mundial, de salud para nuestro país, que es el virus del papiloma humano. No mejor que con nuestra invitada especial, quien más preparada acerca del virus del papiloma humano, que es la doctora Yaysira Guillén, coloproctóloga. Cuéntenos, doctora, ¿y cómo llegan los pacientes a su consulta? ¿Qué le dicen? ¿Vienen porque se encontraron algo? ¿Vienen porque les derivó un médico? ¿Vienen porque lo vieron en internet? Cuéntenos, ¿qué nos dicen los pacientes? Esto es lo triste. La mayoría de los pacientes acuden por casualidad. Generalmente, nadie los diagnostica, sino que notan una lesión vegetante, bien sea en la margen del ano o en una parte anogenital, que tiene tiempo de evolución y como no se quita o la intentaron quitar con cualquier cosa que le recomienda a su vecino y esta no desaparece, sino que por el contrario aparecen otras lesiones. Entonces, esto es lo más frecuente. Difícilmente vienen referidas por otro médico, sino que por casualidad acuden a la consulta porque notan una lesión. Entonces, esto es en los pacientes que tienen lesiones, pero se nos están escapando todos aquellos pacientes que no tienen lesiones visibles o todos aquellos pacientes cuyas lesiones las confunden con otro tipo de enfermedades que se pueden presentar a nivel anogenital. Es importante decirle a la población que el virus de papiloma humano no presenta ningún síntoma específico. Algunas personas pudieran tener un poquito de picazón o lo que llamamos prurito, pudieran tener cuando la lesión es grande y aparece en lo que es la entradita del ano y se puede introducir en el canal anal. Entonces, estos pacientes pudieran tener cierta descarga de un líquido acuoso que tiene un olor muy típico y muy característico. Uno, cuando llega el paciente, lo puede reconocer y no sabe. Este paciente tiene una infección viral por virus de papiloma humano. Pero si esto no sucede, generalmente no hay una infección. Ahora, en canal anal, cuando las lesiones aparecen dentro del ano, no es que el paciente se note las lesiones, sino que como son lesiones muy friables, con sangrado muy fácil, que están en la mucosa, que se desprende con facilidad, cuando el paciente evacúa, comienza a sangrar y piensa que es hemorroides y por este motivo también acude. Entonces, prácticamente aquel hallazgo es casual porque acude pensando en otras cosas. Entonces, aquí es llamado a la población que no es una infección. Primero que es una infección común. 80% de la población en algún momento de nuestras vidas tenemos contacto con el virus. De este 80%, más o menos el 20%, va a presentar lesiones virales. Entonces, toda persona que es sexualmente activa debe acudir a un chequeo anual para pesquisa o diagnóstico, porque síntomas no va a presentar. Importante, doctora, lo que acaba de decir. A veces por vergüenzas, a veces por miedo, no quieres acudir al médico o porque tu pareja no se entere. Entonces, la importancia de decir, tengo que ir, es una enfermedad muy común a la que todas las personas que tenemos relaciones en algún momento de la vida nos exponemos. Obviamente, es importante recalcar que entre más parejas sexuales tengo, más probabilidades tengo de agarrar el virus. Pero bueno, es importante no satanizar una enfermedad. Al contrario, vamos a hacer el diagnóstico a tiempo para poderla tratar, ¿verdad? Bueno, doctora, ¿y cuando viene un paciente a nuestra consulta, qué exámenes nosotros le podemos brindar para poder hacer el diagnóstico de esta enfermedad? Bien, aunque en la actualidad seguimos utilizando como método de pesquisa lo que es la citología o el papanicolado, para aclarar, el papanicolado lo hacemos no solamente en coyuterino, también lo hacemos en ano. Tomamos una muestra que es arrastrar células con un isopito de dacrón, lo extendemos en una laminita y posteriormente lo visualizamos con un microscopio. Bien, pues este es un estudio que por muchos años he considerado que se queda corto cuando vamos a hacer diagnóstico a tiempo de lesiones por virus de papiloma humano. ¿Por qué? Porque tiene un amplio margen de error en donde no me puede salir nada y sí existirá alguna lesión. Por eso la tendencia actual es a realizar estudios más específicos y más sensibles. Por ejemplo, en cuello uterino y en vagina es la colposcopía en donde utilizamos, yo siempre le digo a los pacientes, es como un microscopio gigante con que me va a ampliar la imagen y lo que yo no puedo ver con los ojos, lo que yo no puedo ver a ojo desnudo, es como que yo me pongo un lente más amplio que este y me va a permitir una imagen ampliarla 27 veces su tamaño y con una atención especial yo la voy a poder conseguir, voy a poder hacer lo que llamamos un mapeo. Igual hacemos con ano y en ano se llama anoscopía de resolución. ¿Qué me permite eso? Que la experiencia del observador puede distinguir, puede inferir, intuir, aquí tengo una lesión por virus de papiloma humano que puede ser suavecita, por decirlo de esa manera, muy leve o puede ser un poquito más gruesita, más fuerte y que tengo que tener más cuidado. Esto me sirve para orientar a mi paciente y decirle, te voy a tomar una muestra que es un poco más profunda que se llama biopsia, una muestra de tejido que la voy a dirigir con este equipo porque no la veo así con los ojos y la va a observar un patólogo y él es el que me va a ayudar con el diagnóstico final y con esto yo puedo decidir qué hago con usted, si lo voy a observar, si le pongo tratamiento, pero esto me permite evitar que usted con los años, en un bajo porcentaje, para que no se asusten, en un bajo porcentaje, puedo evitar progresiones a cáncer, como de cuello uterino, como de vagina y como de ano. Este estudio me permite prevenir, son pocos los cánceres de nuestra economía que podemos prevenir y este es uno y es importante que la población lo sepa. Usted cuando acude a consulta y le hacemos una colposcopía y buscamos el tipo de virus, estamos previniendo que con los años usted tenga malestares o enfermedades mayores. Esto es una consulta típicamente de prevención y hablé un poquito de lo que es la tipificación, la tipificación o buscar el tipo de virus es muy importante, sobre todo porque estamos en el siglo de la vacunación. Entonces, no es porque me va a limitar la vacunación, sino porque me permite explicarle a mi paciente con qué tipo de virus tiene infección, porque tenemos más de 40 tipos de virus que me pueden infectar el área anogenital y hay virus que pueden ser más agresivos, o sea que pueden hacer que mi célula se vuelva atípica más rápido, hay unos virus que son menos agresivos. Sin embargo, en la actualidad, los últimos pacientes que he evaluado tienen infecciones múltiples de 8, 5, 6, hasta 7 subtipos en un solo paciente. Entonces, es importante también hacer lo que es la genotipificación o buscar los tipos de virus con que mi paciente ha tenido contacto para darle un mejor manejo a cada uno de estos pacientes. No sé si hablé mucho en chino. No, no, muy bien, muy clara, doctora. En realidad, también yo en colposcopía, cuando les hago a mis pacientes, claramente, como usted lo ha dicho, yo les digo, hay diferentes cepas de este virus, las menos malas, las que, claro, son malos, pero poquito malos, y las más malas, pues que nos pueden llegar a cáncer de cuello uterino, de pene, de ano y orofarinio, como usted lo ha dicho, que cada vez también es más frecuente. Entonces, la importancia de la prevención, de hacerse test que son a la vez accesibles, doctora, ¿verdad? Porque un Papa Nicolau, una citología, sigue siendo muy accesible para quienes no solo puedo ir a una consulta particular, sino también lo puedo acceder en cualquier caso del Ministerio de Salud Pública. Y después, otros test más importantes, como es el que usted lo acaba de nombrar, el test de HPV, que viene a ser más sensible, más específico, y nos va a decir que sepa. Pero creo yo, doctora, que también esto nos preguntan mucho los pacientes. ¿Tengo que hacerme ya el test de HPV? ¿Tengo que hacérmelo ahora? ¿Es en este momento? Y es ahí donde nosotros, los médicos y quienes nos están escuchando, es tratar de no asustar al paciente. Al contrario, ¿no? Es decirle, vamos a prevenir, vamos a usar estos métodos diagnósticos, como es el Papa Nicolau, insisto, el test de HPV, anoscopía, colposcopía, que son nuestros ojos. Y que a veces, en primer nivel, o en un consultorio pequeño, quizás no lo vamos a tener la importancia de ir al especialista, doctora. Y una vez que tengo el diagnóstico de las cepas menos malas, de las cepas que no son tan agresivas, agresivas, ¿cuál es el tratamiento que puede recibir el paciente? Si yo tengo un paciente que tiene una lesión menos mala, o sea, una lesión suavecita, una lesión leve, como les digo yo, es un paciente que se puede observar, siempre y cuando no tenga lesiones clínicas. Las lesiones clínicas siempre las debo tratar. ¿Cómo las trato? Puedo utilizar métodos un poco más abrasivos, puedo utilizar electrocoagulación. Actualmente estamos utilizando infrarrojo, no tanto para las de bajo grado, sino para las de alto grado, si usamos infrarrojo, y siempre combinar, siempre se debe combinar el tipo de tratamiento, porque, esta es una pregunta muy frecuente, que si te quito las lesiones no van a volver a aparecer, no, esto no va a suceder. El virus tiene una alta capacidad de reproducir lesiones nuevamente, y eso es lo que debemos manejar, utilizamos métodos combinados de tratamiento para evitar que esas reapariciones se produzcan rápidamente. Generalmente esperamos un tiempo de unos 9, 18 meses, en donde consideramos que nuestro sistema inmunológico nos va a ayudar a defender y va a disminuir, va a regresar estas lesiones, a que desaparezcan y a que regresen. Y, por supuesto, lo ayudamos un poquito con ciertos métodos de tratamiento. En las lesiones de alto grado, las que son un poco más malas, como dices tú, un poco más agresivas, un poco más gruesas, entonces, si somos un poquito más acuciosos, observamos al paciente más veces al año, y somos un poquito más agresivos con el tratamiento, aunque se espera que regresen, hay un porcentaje que puede progresar, entonces, debemos de estar pendientes de estos pacientes. En ano, las lesiones de alto grado, siempre las retiro dirigidas por anoscopía de alta resolución, así sean lesiones subclínicas no visibles, las retiro guiadas por anoscopía de alta resolución. Bien, o sea, recalcando que todo paciente es distinto y que todos pueden responder de manera distinta también, ¿no? Por eso los controles consecutivos, dependiendo de la lesión que se presenta. Es correcto, siempre hablan un poquito del costo y yo les hago la comparación de lo que significa el costo cuando prevenimos y lo que significa el costo cuando tenemos enfermedad. El costo cuando prevenimos generalmente no excede los mil dólares por poner un monto a nivel de Latinoamérica, pero cuando ya tenemos una enfermedad, el costo en la enfermedad puede superar los 20 mil dólares. Entonces, si ponemos en una balanza costo-beneficio de lo que significa medicina preventiva, de lo que significa medicina curativa, en esto es lo que debemos pensar. Que la prevención, primero calidad de vida, cuando usted previene, tiene calidad de vida. Y es mucho más económico por muchísimas veces que cuando tratamos enfermedad, que los costos son muchísimo más elevados y ya no tenemos calidad de vida. Entonces, esto es lo que debemos siempre poner en una balanza cuando tratamos de hablar de costo-beneficio con respecto a nuestra salud. Muchas gracias, doctora, por ese comentario. La verdad que sí, es importante. O sea, estoy previniendo mi salud, estoy cuidando mi vida y sobre todo también estoy cuidando a mi pareja. También estoy cuidando yo, estoy cuidando a mi pareja de que no se enferme. Y bueno, si no es una pareja constante o soy una persona joven, he tenido múltiples parejas sexuales, inclusive pues estoy previniendo a mi futura pareja sexual. Entonces, creo que es muy, muy importante este dato que nos ha dado. Doctora, tenemos una pregunta de Carla Giller desde Cuenca. Nos dice que la mamá tiene 52 años y presenta unas verrugas en su parte genital. ¿Eso es un indicio de tener este virus? Hay que evaluar las verrugas porque como le comentaba en un inicio, las lesiones por virus de papiloma humano se pueden confundir, sobre todo en vulva, se pueden confundir con cualquier patología de piel. Entonces, hay que ver porque también existen unos ciertos tipos de verrugas que están en la entradita de la vagina y que no son malignas, que no son virales, sino que forman parte de una condición especial en su entrada vaginal. Entonces, hay que mirarla, a ver cómo son esas lesiones, observarla, a ver de qué se trata y por supuesto, si es necesario, tomar una muestra y enviarla a revisión de anatomía patológica. Muy amable. Gracias, doctora, por su respuesta. Bueno, pueden comunicarse a nuestros televidentes en nuestro número, hacer sus preguntas, todas las inquietudes que tenga. Estamos con la doctora Yalcida Guillén, que es nuestra especialista para contestar todas estas dudas al 04222. 0618. Nos vamos en este momento a un corte, volvemos en unos momentos para nuestro siguiente bloque. ¡Gracias! 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 Con nuestra doctora invitada, la doctora Yalcida Guillén, y este tema importante y muy frecuente como es el virus del papiloma humano. Doctora Guillén, ustedes nos han nombrado que este es un virus muy frecuente, muy prevalente, que puede llegar a causarnos verrugas genitales, cáncer, pero que es importante el diagnóstico a tiempo. Una vez que lo hacemos por colposcopía, una anoscopía, se toma una biopsia. Esta biopsia nos va a decir si es un virus de bajo riesgo o de alto riesgo. ¿Y el tratamiento, doctora, del virus de alto riesgo, ¿cómo sería? El tratamiento para las lesiones de alto riesgo, ya sí estamos hablando de lesiones de alto riesgo, esto es una enfermedad, una infección que tiene como que una progresión en escalera. Comenzamos por un proceso infeccioso, de un proceso infeccioso podemos pasar a una lesión de bajo riesgo, de una lesión de bajo riesgo, pasamos a una lesión de alto riesgo y una lesión de alto riesgo pasa a un cáncer chiquitito, que le llamamos in situ, y de ahí a un cáncer grande que le llamamos invasor. Cuando tenemos una lesión de alto riesgo, entonces estamos a un escalón, a un peldaño chiquitito, de pasar a lo que es una lesión, que sería un cáncer que está comenzando, pero es cáncer al fin. Entonces acá en lesiones de alto riesgo, en lesiones de alto grado, perdón, en lesiones neoplasias de alto grado, ya somos un poquito más agresivos. Aquí en la actualidad tenemos el uso de los inmunomoduladores, de cremas inmunomoduladoras, que estimulan nuestro sistema inmunológico, para que se defienda, y pueda revertir estas lesiones. Pero también tenemos uso de antimetabolitos, que son otro tipo de medicamentos, que me ayudan, disminuyen la replicación dentro de la célula, y neutralizan la actividad del virus. Eso es importante. Pero también podemos utilizar lo que es la coagulación infrarroja, la resección de estas lesiones guiadas por esta anoscopía de alta resolución, y lo que sí es importante, siempre combinamos. Otra cosa, una vez que tratamos estas lesiones, bien sea con el método de diagnóstico que decide el especialista, el paciente debe ser seguido, debe hacerse seguimiento, se sigue con la anoscopía de alta resolución, más o menos al cuarto mes. Es importante que se sepa que una vez se hacen las resecciones, el paciente puede tener recaídas o residivas o reapariciones de enfermedad, mucho más rápido, porque el epitelio, las células, el tejido queda descubrido. Entonces podemos tener recaídas a las dos semanas de haber operado al paciente. Entonces es importante que se conloca esto para poder iniciar una segunda terapéutica, o una segunda línea de terapéutica, antes de presentar nuevas recaídas. ¿Cuál es el tiempo máximo de observación que le dejamos a este paciente? 18 meses. Si a los 18 meses no hemos logrado combatir, tenemos que pasar a un procedimiento mucho más agresivo. No es para asustarlos, es para que sepan que hay varios escalones de manera. Doctora, y una pregunta, ya realizado el tratamiento y sus controles consecutivos, nosotros en ginecología y colposcopía, a las mujeres les hacemos controles semestrales, y una vez que se estabiliza cada año, o sea, como cualquier mujer. Ahora la pregunta es, lo mismo es cuando se hacen tratamientos en lesiones en el ano. ¿Tiene que ser después toda su vida, cada año, como a cualquier persona, o a cualquier tratamiento? Es correcto, las evaluaciones después, como el ano es un poco más delicado, lo vemos cada cuatro meses, por lo de las recaídas, son mucho más precoces que el cuello uterino. Entonces evaluamos al paciente a los cuatro meses, una vez se hace el procedimiento terapéutico, lo que es el tratamiento. Si dos evaluaciones consecutivas, el paciente no tiene lesiones, se pasa una evaluación cada seis meses, dos evaluaciones que son negativas, hacemos revisiones anuales, pero ya después de allí se queda anual. La revisión es anual, que es la prevención. Bueno, muy importante, y así no asustamos también a nuestros pacientes. Es una enfermedad que se diagnostica, se trata y se controla como cualquier persona normal. El 80% de los pacientes va a controlar su enfermedad y va a estar tranquilo solamente con su revisión anual el resto de su vida. Más del 80% de los pacientes solamente deben hacer es el diagnóstico a tiempo y ya se van a quedar tranquilos con su prevención anual. Doc, tenemos otra pregunta desde Daule, Belén Hernández. A la mamá de 63 años le diagnosticaron hace cinco años HPV. Ella quiere saber si el HPV produce cáncer maligno. Sí, el HPV es el agente etiológico del cáncer. Como dije, anofenital, cuello uterino, vagina, vulva, pene, porque muchas veces los caballeros creen que ellos también desarrollan cáncer de pene. Y voy a hacer una notita importante. Se ha incrementado las amputaciones de pene, por decirlo de esta manera para que se entienda, producto de afecciones graves por el virus de papiloma humano. Eso viene en incremento también para los caballeros que muchas veces no quieren acudir a la consulta. Entonces, la respuesta es sí y sí está correlacionado inclusive con el cáncer de orofaringe, sobre todo en la amígdala, porque recuerden que el sexo oral también forma parte de la sexualidad. Esto también me puede producir infecciones a nivel de boca y orofaringe, cuerdas vocales. De hecho, si hay un paciente difónico que presenta alteraciones en la emisión de la voz, se debe descartar lesiones en cuerdas vocales producidas por virus de papiloma humano. No es para asustarlos, es para prevención, para que tomen medidas. Está perfecto, doctora. Aparte, lo que acaba de decir, que nosotros le tratamos de traducir al paciente en las consultas, equipo interdisciplinario o multidisciplinario. Tenemos, cuando hablamos de estas enfermedades de transmisión sexual, muchos especialistas, desde el psicólogo y el psiquiatra, que pueden brindar un acompañamiento al paciente, ginecólogo, coloprotólogo, urólogo, especialista en otorrinolaringología, y dermatólogo. Pues todos nosotros hacemos un equipo para poder hacer también un tratamiento integral del paciente. Entonces, no se asusten, es en realidad prevención. Para eso estamos aquí, en Viva Mejor. Bueno, no me vayan a decir como me dijo un paciente, que ya no quería tener actividad sexual. No, no, tampoco es así. Por eso, mire, por eso mismo le digo el apoyo de a veces sexólogos, psicólogos o psiquiatras, porque el paciente dice, no doctora, nunca más. Yo tengo a mis pacientes que lloran y me dicen, no quiero tener nunca más relaciones. No, no, no. Al contrario, vas a salir de este consultorio, 10 puntos. Vas a salir tratada, vas a salir con tu pareja también, que se haga un tratamiento, para tener una sexualidad integral. Hablamos de enfermedades de transmisión sexual. A estos pacientes, son los que nosotros, y supongo yo doctora, que también ustedes hacen la consulta y contéstemela. ¿Hacemos un panel de exámenes de transmisión sexual, aparte de virus del papiloma humano? ¿Y cuáles serían estos exámenes, doctora? Enfermedades de transmisión sexual correlacionadas con virus del papiloma humano, herpes, como primera medida, lo que es el herpes virus, no es de transmisión sexual, pero se correlaciona al citomegalovirus. Creemos que no es importante, pero es mucho más importante lo que es hepatitis B, hepatitis C, que también es importante. Virus de inmunodeficiencia humana, clamidia, que creemos que no tenemos infecciones anales por clamidia, y son muy frecuentes las proctitis por clamidia, las proctitis por gonorrea, las úlceras anales producidas por sífilis, son bastante frecuentes, y entonces todas estas señoras, hay que descartarlas, porque parece mentira, pero en pleno siglo XXI, llega sífilis en estadio secundario, ya con afecciones en piel, y mucho más grave cuando te están llegando los pacientes inmunosuprimidos con neurosífilis, o sea que pasaron un proceso infeccioso por más de 10 años, y cuando llegaron a tu consulta, ya tienen una enfermedad de transmisión sexual súper avanzada en el tiempo, y con afectaciones ya neurológicas, entonces este planeo es importante. Gracias por ese dato doctora. Tenemos otra pregunta, Melissa Guaman dice, a ver perdóname, estoy leyendo un poquito, bueno es una paciente que nos pregunta acerca de las infecciones en vagina, que si hay mal olor, puede ser un indicio del virus. No necesariamente, de hecho el virus difícilmente, si son lesiones muy pequeñas, él ya no va a producir mal olor, si hay mal olor, hay que descartar otro tipo de infección, que la doctora es especialista en esto, bien sea de tipo bacteriana, que son las que más, y las de protozoario son las que más, modificaciones en el olor de nuestro líquido vaginal, o de lo que es la descarga a través de vagina, puede producir, puede haber un virus de papiloma humano metido, porque ellos nunca vienen solos, ellos son como una banda de maleantes, vienen acompañados, andan en patota como dicen en mi país, ellos van los virus con los hongos y las bacterias, se acompañan entre todos y hacen desastre, entonces no es que no pueda tener usted un virus de papiloma humano, pero con toda seguridad hay otro maleante allí metido que hay que descansar. Mira me encanta doctora Yaisira, porque yo también les digo a mis pacientes, imagínate una pared húmeda, donde está el virus y les dice a las bacterias y a los hongos, vengan, vengan que acá hay chance. Aquí es la fiesta y yo les traje la bebida. Los suyos son los vándalos. Sí, los míos son los vándalos, vinieron ese poco vándalos a hacer desastres acá. Doc, nos vamos a un corte y volvemos en un momento con este tema importante que es virus del papiloma humano. Gracias. ¡Gracias! 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 Volvemos con nuestra invitada, la doctora Yaisira Guillén, coloprotóloga acerca del virus del papiloma humano. Doctora, nos ha dado unos datos muy importantes acerca de este virus. ¿Existe alguna manera de prevenirlo? ¿Existe alguna vacuna? ¿Qué hay acerca de esto? ¿Qué es lo novedoso? ¿Existían antes? ¿Existe ahora? ¿Algo más moderno? Bien, prevención. Esto creo que es la parte más importante. Prevención primaria, la que hacemos en casa. O sea, usted va a tener su sexualidad activa, pues entonces debe ser responsable con su sexualidad. Y aquí la prevención, aunque no es al 100%, sigue siendo la colocación del preservativo, condón, como le quieran llamar, como lo quieran buscar en la farmacia. Primero, deje la vergüenza, porque muchas veces sienten vergüenza a la hora de ir a comprar un preservativo a la farmacia o a donde lo quieran adquirir. Pero recuerde que eso le va a proteger a usted no solo de virus de papiloma humano, le va a prevenir hepatitis B, le va a prevenir a usted HIV y un montón de enfermedades que se puede adquirir con la actividad sexual. Entonces, aquí la primera prevención es la responsabilidad con nuestra salud y es que cuando somos sexualmente activos y tenemos pareja nueva, debemos utilizar nuestro preservativo. Primera medida. Segunda medida, aunque suene descabellado, siempre solicitar a nuestra pareja su chequeo de enfermedades. Esto es, aunque suene así descabellado y como que de ultratuba, no, deberíamos de cuando iniciamos actividad sexual, este es mi chequeo médico. Esa es la prueba de amor, doctora. Esa es la prueba de amor. Esa es nuestra primera prueba de amor. Quien quiere estar contigo, pues se lo hará porque va a querer cuidarse y cuidar. Entonces, es importante. Es para poder tomar las medidas porque, bueno, sí, yo soy un paciente que soy seropositivo, pero las medidas que vamos a tomar para no contagiarte si queremos ser pareja, van a ser las siguientes. Entonces, esa sinceridad es nuestra primera prueba de amor. Y vamos a hablar ahora de prevención secundaria, que tenemos muchísimas personas que se niegan a la vacunación. Y la prevención secundaria comienza por la vacunación. Estamos vacunando desde el 2006 contra virus del papiloma humano. Comenzamos a vacunar con una vacuna que tenía cuatro cepas diferentes, dos de bajo riesgo, pero muy frecuentes, que son aquí los nombres son con números, 6 y 11. Y unas más agresivas, pero muy frecuentes en cáncer, que son las 16 y las 18. A pesar de que desde el 2006 estamos vacunando, como no ha podido establecerse la vacunación y no ha podido llegar a toda la población, seguimos con incremento de cáncer con los años y se nos están muriendo muchas mujeres jóvenes. Lo quiero dejar aquí en grande para que, por favor, acúdala a la consulta, a pesquisa, que es una consulta muy sencilla. Y ahora se está colocando la vacuna contra nueve tipos de virus diferentes. Si la persona no ha tenido contacto con ninguno de los tipos, puede dar una prevención de tener cáncer de más del 90%, por encima del 95%. Y aunque esta pregunta es frecuente, y aunque la persona tenga contacto con el virus, también se puede vacunar. También se puede vacunar porque siempre va a tener un porcentaje de protección en una medida. En la segunda medida es que se ha demostrado que la vacunación puede ayudar al sistema inmunológico a que haga el aclaramiento o la reversión de las lesiones en un tiempo más corto. O sea, ayuda a nuestro sistema inmunológico a defenderse. Tenemos dos esquemas de vacunación para personas menores de 15 años y un segundo esquema de vacunación para las personas mayores de 15. ¿Hasta qué edad me puedo vacunar? Señores, hasta que usted sea sexualmente activo, usted se puede vacunar. ¿Usted es sexualmente activo? Vacúnese. ¿A quiénes debo vacunar? A todos, niños y niñas, porque todavía está la creencia que las únicas que se vacunan son las niñas. Y más o menos de dónde las niñas adquieren el virus de actividad sexual que lo tienen con otros niños. Entonces, vacunamos a niñas y a niños menores de 15 años, son dos dosis. La primera dosis, a los dos meses la segunda. Y a personas mayores de 15 años son tres dosis. Esa pregunta es muy frecuente. Entonces, a la primera dosis, a los dos meses la segunda dosis. Y a los cuatro meses de la segunda dosis, la tercera dosis. Entonces, pregunta frecuente también, si yo me puse una vacuna de cuatro cepas, ¿me puedo poner una de nueve? Sí, usted se puede colocar un refuerzo con una de nueve y va a mejorar su protección. Entonces, tenemos prevención primaria y prevención secundaria. Y la tercera, por favor, no dejen de acudir, o mejor, no lo vamos a decir en negación, vamos a decirlo en afirmación. Acuda a su evaluación anual con su especialista que le realice su colposcopía para buscar las lesiones que no vemos con estos ojitos, sino que necesitamos unas lupitas especiales. Acuda anualmente a su consulta y esa es la otra manera de prevenir enfermedad. Hágase evaluar, quédase un poquito, así como nos gusta vernos bonitos, estar perfumaditos, comer rico, una manera de consentirse también es acudir a tiempo a una consulta médica. Sí, doctora. Sobre todo esto, consentirte, consentir tu cuerpo, decir estoy sana. Qué lindo cuando vas a tu consulta con tu pareja y te dicen, yo los invito a que acudan con la pareja. Y dicen, no, ella está sana, está bien, está perfecta. Entonces eso habla muy bien de nosotros y del cariño que le vamos a tener a los demás. Y esto de la vacuna, doctora, si la entendí, esta vacuna nos va a proteger para muchas cepas de virus de papinoma humano conocidos. Sobre todo, y recalcándolo a la población, que es para estos virus de alto riesgo que no son tan frecuentes. Porque en realidad los más frecuentes son los de bajo riesgo. Y esta vacuna nos va a proteger de los de alto riesgo, que son los que causan cáncer. Y que cada vez van teniendo más prevalencia y más incidencia en la población. Así que es importante, vacunemos, y no tomemos conciencia que esto es una inversión a la vida. Cuando yo les digo a los pacientes, es invertir en salud. Piensan que sí, que es verdad, que tiene su costo, pero estás invirtiendo cuando tengas 40, 50 años, no tengas un cáncer. Entonces, gracias doctora por esa opinión, pero la verdad, muy interesante. Doctora querida, ¿y dónde la podemos encontrar? En el Instituto de Coloproctología del Ecuador, doctor Francisco Barca, que está en OVNI Hospital, en la Torre Médica 1, piso 5, consultorio 518. Doctora, ¿y sus redes sociales? Porque sabemos que usted está en las redes sociales, que usted siempre nos da mucha información. Ayúdenos con eso. Es cierto, se me había olvidado que ahorita tengo, de hecho tengo un hashtag montado, que dice 50K a los 50, y es porque me encantaría, ahí lo puse, es una meta un poco alta, entonces es llegar a los 50 mil seguidores, a mis 50 años, que ya viene ahorita próximo, el siguiente mes. Entonces, mis redes es DRA. DRA de doctora, Yaysira, mi nombre es Y-A-Y-C-I-R-A, Guillén, DRA. Yaysira Guillén. Esa es la que más uso, pero también está el canal de YouTube, en donde voy subiendo los envivos, y estas cosas. ¿Y a qué número, y a qué número se pueden contactar con usted, doctora? El que tengo ahorita en mente, 098-341-6694. Bueno, doctora, muchas gracias, le voy a pedir una última recomendación, doctora, para ya despedirnos, ese consejo para nuestros oyentes, mujeres y hombres, este tema es de mujeres y hombres, no nos olvidemos, pero bueno, una recomendación por nuestro día también, el Día de la Mujer, mi doctora. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Mujer, y la mujer siempre es pionera en prevención de salud, aquí lo que falta es un poquito de información, de decirle lo que es la prevención de salud, pero el hombre no se escapa, porque si bien es cierto que el hombre no le gusta acudir a consulta, cuando acude siempre es gracias a una mujer, bien sea la mamá, bien sea la hermana, bien sea la esposa, bien sea la tía, entonces lo que hay que decirle a nuestras damas en su día, es que cuando acudan a su consulta de prevención, se lleven de la manito a su pareja, para que la prevención sea completa, así celebramos el Día de la Mujer, con prevención. Doctora, muchísimas gracias, Doctora Yaysira Guillén, coloprotóloga, bueno, me despido de nuestros televidentes, de parte de la Doctora Fanny Sanyay, ginecóloga especialista en colposcopía, bueno, muchas gracias mi doctora, muy amable, y nos estamos viendo en un próximo programa. Muchísimas gracias por la invitación, por este tema que, es tabú, pero que es importante que sigamos tocando. Bye bye.